La gran carrera Derecha, flexión izquierda Dos, tres, dos, tres, tres ¿Pero qué hacen, Flip? Buenos días, Alejandro Buenos días, Maya Estoy deseando ver la carrera que se va a celebrar esta tarde en la pradera ¡Y yo represento a todos los habitantes de la pradera! No sabía nada de esa carrera Después de todo, no es nada del otro mundo A mí me parece muy bien, porque el que pierda tendrá que dar un montón de cosas buenas al que gane Con mis veloces piernas seré yo quien gare todas esas cosas Un, dos, tres, cuatro, dos La carrera va a tener lugar cerca del riachuelo, es un buen sitio ¿Ah, sí? Qué interesante Y hemos elegido a Flip porque creemos que es el más rápido de todos Y habéis hecho bien, porque los pies de Flip son los más rápidos Estoy loco, se ha levantado un viento infernal Creo que ha sido un ticlos Y esas nubes de ahí arriba tienen muy mal aspecto Creo que va a llover Espero que la lluvia no nos eche a perder la carrera Peor aunque la lluvia es el granizo ¿Granizo? Sí, me acuerdo de cuando estaba en Texas, ¿sabes? Primero vino un ciclón como este El cielo estaba también muy encapotado cuando de repente empezaron a caer trozos de hielo tan grandes como noces ¡No! ¡No, no! No me digas que no, mis conocimientos de meteorología son muy profundos Y empiezas otra vez con tus cuentos y tus historias Solo dices eso para que nos asustemos, ratoncito presumido Nosotros ni siquiera nos creemos que hayas estado en Texas Yo no mento nunca Si uno se encuentra con un tiempo como este puede ser muy peligroso, mis queridos amigos ¡Pues no nos lo creemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso sombrero! ¡Qué hermoso sombrero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, socorro! ¡Ay, qué horror! Mira, creo que es lo que ha empezado a granizar Pero esto, esto es granizo ¡Sí! ¡Me tiraron, vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no me gusta nada! ¡Me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Qué golpe más tonto! Hola Flip, espero que no te haya pasado nada. No, mi sombrero me ha salvado la vida dos veces, pero me pregunto si podremos celebrar la carrera. Yo supongo que sí, estas tormentas no tardan mucho en pasar. Aunque no sé, ¿qué opinas tú Alejandro? Tú habrás visto tormentas como esta en Texas, ¿verdad? Ah, sí, yo creo que en un par de minutos habrá terminado. Iré a ver cómo está el cielo, un momento, un momento. Bien, ¿qué opinas? Pues, no estoy muy seguro. El caso es que parece que... Yo diría que... ¡Alejandro, te has hecho daño! Me gusta volar libremente como un ave sobre el azul del cielo. El pronóstico meteorológico dice que dentro de poco dejará de granitar. Y con esta información el hombre del tiempo dice adiós. ¡Me llamo yo! ¡Alejandro, ¿qué te pasa? Que se ha desmayado como dijo que iba a hacer. ¡Maya, él tenía razón, la tormenta hace sato! Sí, eso es maravilloso. Pero ahora quiero que Alejandro se despierte. Yo creí que nunca ibas a despertarte. Tú tenías razón, Alejandro. La tormenta ha cesado y hay un precioso arcoiris en el cielo. ¿Tormenta de qué habla? ¿Puedo saber quién es usted? ¿Dónde estoy? Willy, no me gusta nada esto. ¿Has oído lo que ha dicho? De repente no sabe quién soy yo. ¡Espera! ¡Espera, Maya! ¿A dónde va ahora? Alejandro, ¿vas a ir a ver la carrera que hay contra los insectos del otro lado de la pradera? ¿Puede decirme quién es Alejandro? ¿Y quién es usted? ¿Pero qué le pasa a este ratón? ¡No soy el mejor! ¡No soy único! Alejandro, ¿dónde están nuestros amigos Maya y Willy? A mí no me pregunten. Yo no les conozco. No soy tampoco. ¡Alejandro, espera un momento! ¿Qué le pasa a este loco? Algo malo le pasa a Flip. Dice que no me conoce. ¡Alejandro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No entiendo nada. Desde que le cayó ese trozo de hielo en la cabeza ha cambiado mucho. Sí, tienes razón, Flip. Eso quiere decir que ha perdido la memoria. ¿Ha perdido la memoria? ¡No se acuerda de nada! ¡Pero eso es terrible! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! Pérdida de memoria por fuerte golpe recibido en la cabeza. A ver si recuerdo un caso así. Pues no, no recuerdo. ¿Por qué no le preguntamos a Tegla? A lo mejor ella sabe algo. ¡Es una gran idea! Iré a ver a nuestra amiga Tegla. Y voy a intentar que Alejandro venga a darla conmigo. ¿Pero quién es esa espantosa bruja? ¿Y por qué se está riendo? ¿Por qué no conoces a Tegla? No hay duda de que se trata de un caso de pérdida de memoria. Y yo añadiría que es un caso bastante grave. Has hecho bien en traerle, Maya. Creo que podré curarle. ¡Estupendo! ¿Qué piensa hacer para que se cure? Tocaré una pieza en mi violín. Se acordará de mi impresionante arte, estoy segura. Uy, es que no existe otra fórmula de verdad. Tiene que tocar el violín en mi gate, Tegla. Déjalo en mis manos. Tengo justo lo que se necesita en mi repertorio. ¿Qué te ha parecido, Alejandro? ¿Ya has recuperado la memoria? Es desesperante ver cómo a nadie le interesa el verdadero arte. Aún siento como si un gato me huyara en mi oído. Y tú, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora? Dime. Mis oídos, mis pobres oídos. Jamás, jamás en mi vida había escuchado nada tan espantoso. ¿Ya te encuentras mejor? ¿Por qué? ¿Es que he estado enfermo? Esos espantosos ruidos de Tegla han empeorado más las cosas. Dime, ¿no te acuerdas de nada de lo que hay en esta casa? Pero, ¿y esto qué es? Hablas en serio. Pero si esta es tu casa. Ah, ¿quieres decirme que la es una casa? ¡Esto es desesperante! ¡Oh, sí! Creo que recuperará la memoria del todo en cuanto huela a su queso favorito. Alejandro, mira, tu queso favorito. Seguramente de esto sí que te acuerdas, ¿verdad? ¡Qué horrible! ¿No me dirá usted que yo he comido de esto? No sé cómo ayudarle. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Compañía! ¡Alto! ¡Alto! Buenos días, Alejandro. Hermoso día, ¿verdad? Perdone la indiscreción. ¿Quién es usted? ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿Me ha preguntado quién soy, Maya? Es que no se ha enterado de que ha perdido la memoria. Ahora no se acuerda de nada ni de nadie. ¿Que ha perdido la memoria? Sí, así es. ¡Maya! Es algo terrible. ¡Maya, ¿dónde estás? Pero... ¡Yupi! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, Maya! El amigo Uruga me va a llevar esta tarde a la carrera. ¿Qué te parece? Me parece muy amable por su parte. Pero ¿por qué no vas volando? Eso es mucho más fácil. Sí, pues yo creo que es más fácil que me lleve él que tener que volar. Todo lo que sea hacer ejercicio no va conmigo, Maya. ¡Ay! ¡Ay! Él estaba muy asustado con la tormenta. Por eso le invité a que subiera. ¡Sí! ¡Ay! Pero eso no tenía nada que ver con el miedo. Es solo que mis alas no funcionaban. ¿Entiendes? Está claro, ¿verdad? Me encontré con Flimmy y me dijo que Alejandro no estaba bien. ¿Qué es lo que tiene? Ha perdido la memoria. No conoce a nadie y no sabe quién es. ¡Ay! Con eso acaba su presunción de saber un poco de todo, ¿verdad? Creo... ...que deberías tenerle un poco de lástima. Y ahora dejará de fastidiarnos a todos contándonos las historias de sus antepasados. Creo que tengo una brillante idea, amigos. Alejandro, tú eres una hormiga, ¿verdad? Yo soy una hormiga. ¡Ay! Alejandro es una hormiga. ¡Es buenísimo! Es lo más malo que he oído. Y es una hormiga me parece muy bien porque así podrás llevar a Willy en lugar de llevarle yo. ¡Ay! ¡Ay! Soy una hormiga. Soy una hormiga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ya lo llevaré! ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¿Puedo ir yo solito? ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Compañía de frente, marchen. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 Escucha, tú no eres una hormiga, Alejandro No, tú eres un escarabajo ¿Qué? Sí, eres un escarabajo de agua De esos que siempre están metidos en el agua Escarabajo de agua Ay, Dios mío, qué horror ¡Alejandro! ¡No sigas haciendo eso! Alejandro, por favor, no hagas eso Tú no eres un escarabajo de agua Tú eres un ratón Te vas a ahogar Alejandro, Alejandro, vuelve aquí, Alejandro Vuelve ¡Ahora sí que se ha hundido de verdad! ¡Alejandra, Alejandra, vuelve! ¡Escúchame! Hola, Maya. Lo tenemos aquí, Maya. Lo tenemos aquí. ¡Lo han salvado! ¡Le han salvado la vida! Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Estoy en forma, estoy en forma. Soy el único, el mejor, el mejor. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Escríbete en buena forma! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos a ganar! ¡Esta cadera la tengo en el bolsillo! ¡Eso está claro! Ahora voy a presentarles a los contendientes que representarán a los dos lados de la pradera. En este rincón tenemos a nuestro amigo Flip. ¡Flip! ¡El único, el mejor! ¡Bravo, bravo! ¡Flip! ¡Bravo, bravo! ¡Y os prometo ganar! ¡Como me llamo, Flip! Y en el otro rincón tenemos al señor Pies Ligeros. ¡Eso es demasiado grandote! ¡Uy! No te preocupes, pequeña amiga. No es la primera carrera que gano a un tipo más grandote que yo. Soy el único, soy el mejor, soy el único, soy el mejor, el único y el mejor, el mejor. ¡Bájatele! ¡Horrible! Usted irá por el otro lado de la pradera. Creo que se me ha olvidado algo. No sé qué, pero se me ha olvidado algo. ¡Me tengo que ir! Nunca hubiera pensado que Flip tuviera tanto miedo de participar en una carrera. Entonces no hay carrera. Yo lo entiendo porque no hay nadie que pueda ganar a un lagarto como ese. Sí, sí, sí. Naturalmente. Tendré que ir a casa a cocinar porque aquí no va a haber nada. Vamos. Yo creo que podemos encontrar a alguien que sustituya a Flip. Pero eso es hablar por hablar. ¿Quién sería? Han encontrado a alguien que sustituya al amigo Saltamontes. No podemos esperar mucho más. Si no encuentran un sustituto habrán perdido la carrera y los del otro lado de la pradera serán los vencedores. Sí, tengo la solución. Un momento, por favor. Se me ha ocurrido una gran idea. Alejandro correrá por nosotros. ¡Alejandro! Así es. Él competirá por nuestra pradera en el puesto de Flip. ¡Eso es un disparate! ¡Una locura! Yo también pienso lo mismo. Aparte de que ha perdido la memoria, es un ratón muy gordo que se pasa todo el santo día comiendo. Nadie así podría ganar una carrera. ¡He dicho! Yo soy un ratón gordo. Nada de eso. Tú fuiste campeón corriendo hoy. Lo sabes muy bien, Alejandro. No solo fui un gran campeón. Sigo siendo un gran campeón. ¿Eso es? ¿Quién es esa cosa que siempre me está insultando? Yo le demostraré si puedo o no puedo ganar una carrera. Ahora verá. Bien, amigos. Ahora veremos si puede correr o no. ¡Atención todos! Los dos contendientes tendrán que dar dos vueltas completas a nuestro estadio. ¡Preparados, adelante! ¡Bravo, Alejandro! ¡Pero tienes que empezar a correr ahora, Alejandro! ¡Vamos, empieza, empieza! ¡Tienes que correr más, Alejandro! ¡Tienes que ir mucho más rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Tienes que correr! ¡Yo eres el corredor más veloz del mundo! ¡Nadie te puede ganar! ¡Soy el campeón del mundo del mundo! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Soy el corredor más veloz del mundo! ¡Soy el corredor más veloz del mundo! ¡Soy el corredor más veloz del mundo! ¡Puedes ganar la carrera, Alejandro! ¡Puedes ganar, interpretations! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Schери teens! ¡Alejandro, corre más rápido! ¡Ya corré, ya corré, ya corré! ¡Esto de ser campeón del mundo cambia mucho! ¡Alejandro, Alejandro! ¡Tienes que correr más, Alejandro! ¡Tienes que correr más! ¡Vamos, Alejandro! ¡Corre, corre! ¡Puedes hacerlo, corre! ¡Alejandro, sigue, sigue! ¡Sigue, corre, corre, Alejandro! ¿Pero quieres hacer que tanto me haga? ¿Y quién soy yo? ¡Eres el campeón! ¡Sigue, sigue, Alejandro! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alejandro, vamos! ¡Tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar! ¡Sigue, sigue! ¡Pies ligero se está hundido, pies ligero se está hundido! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahora voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar! ¡Piebre, corre! ¡Piebre, corre! ¡Bien, qué me dices ahora, corrida o no! ¡Tengo que seguir! ¡Para, Alejandro, para, para! ¡Que ya has ganado la carrera, ya has ganado la carrera! ¡Tengo que seguir! ¡Para! ¡Eres súper tontito! ¡Ay, eres súper tontito! ¡Tú no tienes más que las patitas de plomo! ¡Para, para! ¡Tengo que seguir! ¡Vaya, por fin te has parado! ¡Te has hecho daño, Alejandro! ¡Te duele, por favor, di algo, Alejandro! Dime, Maya, que ha sido lo que me ha pasado, ¿eh? Oh, sí, ya me acuerdo, el granizo me cayó en la cabeza, ¿eh? Pero, ¿dónde estamos ahora? Lo último que recuerdo es haber estado metido en un árbol. ¡Ay, cuánto me alegra, Alejandro! ¡Vuelves a ser el mismo de siempre! ¡Por fin ha me confiado la memoria! Dime, Maya, ¿por qué se ríen todos de mí, todos? ¡Yo creo que el golpe lo tiene que ir! ¡No lo creas! ¡En mí los golpes acrecientan mi inteligencia! Lo importante ahora es que tienes fama como campeón de carrera. ¡Qué raro que digas eso, porque tuve un sueño en el que yo era campeón del mundo! ¡No fue un sueño, eres campeón del mundo! ¡Y yo propongo tres hurras por nuestro campeón! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡No te interimo! ¡Viva el campeón! ¡Viva! 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 Contra la idea de nuestros amigos de organizar un día de campo no se puede decir nada. Pues es un gran acierto. Pero de repente aparece Barney, como líder indiscutible, ¿por qué no sabe todo sobre eso de organizar un día de campo? Pero los amigos de la pradera se darán cuenta muy pronto de que no sabe absolutamente nada de organizar un día de campo. Y ya lo veréis, amiguitos.